El Gobierno Nacional avanza en su meta de transformar y agilizar el trámite de convalidación de títulos de educación superior obtenidos en el exterior. Con la entrada en vigor de la resolución 10.687, el Ministerio de Educación dispuso de una nueva herramienta tecnológica que permite atender de manera ágil y transparente las solicitudes de los ciudadanos. Realicé la convalidación a través de la página web del Ministerio de Educación en una forma sencilla y fácil, ya que pude cargar todos los documentos y dieron respuesta a mis peticiones en el tiempo estipulado en la página. Esta plataforma posibilita que los usuarios hagan seguimiento en tiempo real al estado de su solicitud, al mismo tiempo que amplía los medios de pago electrónico facilitando el inicio del proceso de convalidación. Con la nueva resolución también redujo en 50% los tiempos de respuesta a las solicitudes, gracias al compromiso y dedicación del equipo de trabajo del Ministerio de Educación. En el área de la salud, como respuesta a la emergencia que atraviesa el país, se ha realizado un avance importante en un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud y Protección Social, para reforzar la capacidad del sistema en materia de recurso humano. Frente al proceso de convalidación del título obtenido en el extranjero, se hace totalmente en línea, sin ningún tipo de intermediario. Ya hoy puedo decir que tengo mi título convalidado y puedo trabajar en Colombia. Así, el gobierno del presidente Iván Duque continúa eliminando barreras y avanzando para brindar una atención ágil, oportuna y transparente a todos los ciudadanos.